Viviendo mi soledad Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran error Ahora tú me culpas De que mueres por mi amor Dice darte mi vida sin condición Ahora sería falso pedir perdón Nunca tomaste en serio mi adoración Todo lo que yo hice por nuestro amor Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran error Ahora tú me culpas De que mueres por mi amor No te quise con devoción No te quise con devoción No te quise con devoción Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor